Por las venas de mi padre me corre la sangre tan bien como a mi Sangre del indio que calla, que llora, que ama y que sabe sufrir Guaynaya, punaería, punea, catún y orentu, cauy Dios, date, vais, aguay, nachay, aleve, nacine y no lloreme Entre espinares y nopales crecieron mis padres y ahí nací yo Y entre la tierra mi padre soñaba con darme una vida mejor Pejane, polobe, huapocane, inachay, tenguca, ponejo Guaynaya, punita, nega, hitupeya, ingyoran, ojo, che jurem turi Mis hermanos también llevan la sangre de indio como llevo yo Sangre que pinto la tierra, la tierra que mi padre tanto labró Inachay, buya, tatósica, inaye, asa, uko, guan, si me cani Si me tatósica, nemi, kachu, kulan, kiaksa, ino, ubuiseka Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó Con visión o tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor